Bueno, arrancamos otro nuevo programa semanal, Rayoto se busca, consiste este programa, sigue totalmente desaparecido, seguimos con Jasmín Cruz repasando algunas cosas importantes porque se viene el fin de semana del fútbol de ascenso, ¿cómo va Jasmín? Muy bien. Bueno, puede sacarse un poco más capaz ahí si no vamos a tener problemas con el tema del celular y la cámara, que acá es de Udilo Varela, donde se filma esta edición del programa merece un backstage. Bueno, antes que nos cierren el estadio, empecemos a hacer un resumen de cómo va hasta el momento el campeonato del fútbol de segunda división, que bueno, tiene obviamente un panorama por delante muy interesante, ¿no? Y es la tabla de posiciones para ir repasando y dar una opinión. Con la opinión que vaya a dar yo, mientras Jasmín va a repasar la tabla, yo quiero decir algo, es una opinión personal, no dramaticemos mi opinión, digo esto para algún mensaje de algún equipo que ya me dijo no, porque opinaste algo en el resumen de la fecha, digo porque acá voy a dar opinión, no dramaticemos la situación, les pido a los protagonistas que son a veces mucho más celosos que los hinchas mismos, que a veces deberían ser un poquito más celosos. Arranquemos con la tabla. Bueno, en posición de ascenso, líder Torque con 36 y Juventud con 34. Antes me voy a escudar, antes que Jasmín ya me mire raro, voy a mencionarlo, ¿no? Está claro, sabes a quién me refiero, ¿no? Sí. Bueno, Fernando Bimbacas lo tengo que nombrar. A ver, el equipo, claro, porque... Está bien, está bien. Internamente hay como una especie de por qué siempre hablaba de Fernando Bimbacas. Bueno, hay un hecho real en este caso y claro, y es que Juventud y las Piedras depende mucho de lo que haga Fernando Bimbacas. Yo creo que son los dos equipos actualmente los dos mejores o más regulares del campeonato. No son los que más me gusta ver futurísticamente, confieso los dos, yo creo que han pasado por varios pasajes. Pero bueno, creo que Juventud y las Piedras y Torque van a estar sin duda en la parte alta de la definición. Sí, obviamente, logran una continuidad con lo que están haciendo hasta el momento. En zona playoff, Uruguay y Montevideo con 30, Plaza Colonia con 30, Oriental 29, Albion 27, mientras que Colón, Rentistas y Cerrito quedan afuera con 26. Bueno, ahí hay una situación clara, me parece, con los rendimientos de algunos equipos. Uruguay-Montevideo fue de menos a más, me parece sumamente lógico que esté peleando este lugar en zona de playoff. Lo mismo pasa con el equipo de Oriental de La Paz, que creo que ha sido otro de los que me ha gustado, por momentos en el rendimiento, más que nada en el competencia. Entiendo, a ver, yo, esto es una pregunta fácil, Jamin, de primer grado para cualquier persona común. Si vos, por ejemplo, tenés un plantel o tenés un canasto donde está repliegado de cosas, no sé, lo que quieras imaginarte, ¿no? Autitos, lo que quieras. Y del otro lado tenés un canasto donde es mucho más humilde, donde hay que ir prácticamente moneda por moneda para juntar y tratar de llevar adelante el proyecto. ¿Cuál es el que tiene más exigencia? ¿El que tiene el canasto lleno o el más humilde? El que tiene el canasto lleno. Y bueno, esto es prácticamente lo mismo. Rentistas, en este caso, tienen una obligación. Me podrán decir administración, me podrán decir gestionamiento, que hoy en día es lo que está aplicando Rentistas y que no es una masa presupuestal enorme. Pero, ah, si yo compruebo el puntaje de Rentistas y lo pongo con Tacuarembó, que está tres puntos menos abajo, y sí, yo tengo que decir que Rentistas, por lo menos a mí, a mí, a Nicolás Pirri me decepcionó, no por la raya, ni mucho menos. Es mi sensación, es mi opinión futurística de lo que creo que es el debate. Que Rentistas tiene las condiciones para subir, sí. Que yo creo que Rentistas puede, en una segunda vuelta, cambiar la historia, cambiar la tabla. Sí, totalmente, lo puede hacer, porque tiene plantel. Yo capaz que eso no se lo puedo exigir a Cerrito. Entonces, es un poco lo que quieren marcar en esta posición en zona de playoff, donde para mí, Plaza es otro de los que está en deuda, ¿no? Plaza, para mí, es otro de los que se une a estar en deuda junto a la postura que recién repasaba Rentistas. Creo que es muy bueno lo oriental, es que es grandioso el Uruguay de Montevideo, más sabiendo que estaba en los últimos lugares, y lo de Cerrito de Quintera es espectacular. Sí, Tacuarembó con 23, La Luz con 20, Sudamérica con 20, Cooper y Atenas con 18. Bueno, ahí están los equipos que, bueno, yo lo harán. No le exijo un lugar de ascenso, no le exijo un lugar de playoff. Yo creo que van a pelear por otro lado, y me parece en este caso que, bueno, uno de los que puede llegar a colarse arriba puede ser Tacuarembó. Habrá que ver el periodo de pase de La Luz, Atenas, con el pueblo Guigar, que parece un gran entrenador. Si logran cambiar y si logran reivindicar justamente lo deportivo, en este momento donde están más pendientes de la zona de descenso, que la repasa ahora Jamín, pero queda claro que para mí no entran en la disputa, por lo menos desde un principio de los playoffs. Si se llegan a meter, es grandioso. Es una segunda rueda espectacular. Pero me parece que la exigencia va a buscar tranquilidad en otro lado, me parece. En zona de descenso, Sudamérica con 0,901, Cooper 0,947 y salvándose La Luz con 1,52 y Atenas con 1,137. Ahí está. Y después, en esa posición de zona de descenso, hay equipos que están complicados y en este caso Sudamérica, ¿no? Que yo creo que cuando Inoia ha hecho un gran campeonato, yo quiero ver si a Inoia le da para salvarse, creo que ha hecho una gran temporada de Inoia. Veremos si en definitiva, reitero, le da. Atenas con cambio de entrenador, La Luz, Cooper, esos cuatro me parece que van a ser claramente lo que van a tratar de pelear abajo. Hasta el momento a mí el que me sorprende es que está ahí, es La Luz. Yo no esperaba La Luz ahí. Y yo esperaba quizás, si Tacuarembó no sea la gran campaña que hizo, por más que yo lo di revelación de Tacuarembó, estuviese más Tacuarembó, más cerca de esa zona de descenso, donde por ahora está más tranquilo. Veremos. Ese es un poco el análisis que podemos hacer de la tabla de posiciones hasta ahora. Arranca la segunda rueda y yo quiero desearle éxitos a los 14 y agradecimiento a los 14, porque por más que tenemos diferencias, Jasmina, habitualmente, con algunos de ellos equipos, a la hora de la opinión, como pasó en este caso con Rentistas, nos siguen recibiendo de la mejor manera. ¿Algo más para destacar en el cierre? No, recordamos que vuelve la B después del parate este de esta semana sin fútbol y con cambios, con cambios nuevos entrenadores, así que vamos a ver cómo se acoplan cada equipo. Sí, con la llegada del Puro Guiar, para mí un gran técnico del equipo que tiene de San Carlos y un hombre de la casa al cual queremos mucho, Berling Gallo, que va a dirigir de la B, experiencias y A y de salvar equipos de zona de descenso, es un día si es un equipo Jasmina Malogayel, está claro, es la receta, es el técnico salvador en zona de descenso.